En C Sharp, cuando tienes que incluir valores dentro del contenido de una cadena, normalmente lo que tienes que hacer es una cosa similar a esta que tengo aquí. Es decir, coges un trocito de la cadena, lo concatenas con más con lo que quieres poner dentro de la cadena, etc. Esto es la forma más básica y la que todo el mundo conoce, pero desde luego no es la más adecuada. Si yo ejecuto esto, bueno, pues sí, se ve bien, ¿vale? Pero hacer esto con cadenas muy largas es un verdadero dolor, además de que se están generando varias cadenas y no es muy eficiente tampoco. Entonces, un adelanto que hubo respecto a esto y que era una cosa bastante interesante era utilizar StringFormat, que es otra forma de concatenar cadenas. Esto también funciona, por ejemplo, con el console.write y con algunas otras funciones, que es poner la cadena, dentro de la cadena, indicar dónde van con posición ciertas cosas, por ejemplo, en la posición 0 va lo primero que le pongamos a continuación, en la posición 1 lo siguiente, el mundo argumento, etc. Le empiezan a contar en 0. Esto es equivalente a lo anterior. Si lo ejecuto, vemos que nos da exactamente lo mismo. Esto está bien y es interesante, pero no deja de ser algo un poquito tedioso también de manejar, porque tienes que meter a continuación todos esos argumentos. Si le quieres cambiar el orden, tienes que cambiar el valor aquí y ya no estarían en orden en la cadena o tendrías que cambiarle el orden también a los elementos aquí. Es decir, es un poco rollo. Sería mucho más interesante poder hacer algo estilo esto. Esto de aquí es exactamente lo mismo, pero con una serie de comodines con lo que quieres mostrar. Es decir, en este caso usas la variable hoy que tenemos aquí como una fecha y llamamos al método toLongDateString para que ponga lunes 23 de mayo y demás y el valor del número pi, que en este caso usamos una expresión que usa el objeto math y su propiedad pi. ¿Vale? Entonces, la diferencia que tiene esto con lo anterior es que delante de la cadena incluimos un dólar. Esto es lo que se llama en Cessar una cadena interpolada. Es decir, es una cadena que permite utilizar comodines para definirla, lo cual es súper útil porque podemos mover esto donde queramos y utilizar cualquier tipo de expresión Cessar dentro de estas llaves. Metemos los comodines entre llaves como veíamos antes, pero con cualquier expresión. Si ejecuto esto, vamos a ver que efectivamente funciona exactamente igual. Esto es súper útil. Y además tiene una serie de particularidades que la hacen todavía más útil. Por ejemplo, puede llevar expresiones más complejas. Por ejemplo, podemos poner aquí que el triple del número pi es, pues aquí en vez de poner simplemente mathpi, ponemos mathpi por 3. Y al hacer esto, nos da el triple. Es decir, aquí puede ir una expresión lo compleja que queramos. Además, podemos obviar el uso de funciones como esta para obtener un formato poniéndole directamente el formato aquí con dos puntos. Y podemos usar cualquier tipo de formato estándar. Por ejemplo, este es el de fecha larga para las fechas que queramos. Incluso en expresiones como esta, le ponemos los dos puntos al final y ponemos, pues por ejemplo, este formato con tres decimales. Ejecuto y fíjate que me sigue conservando ese formato largo porque tengo este formato aquí, la D mayúscula, que es un formato estándar de fecha para fecha larga. Y un formato de coma flotante con tres decimales para el triple de pi en este caso. De hecho, podemos usar cualquier tipo de formato de los que están definidos en C Sharp, como estos que ves aquí. Que tienes para números estándar y personalizados. Aquí te viene todo explicado. Lo mismo para fechas, etcétera, etcétera. Entonces aquí le podríamos poner cualquier formato. Por ejemplo, le podríamos poner aquí día a día, el mes y el año largo, por ejemplo. Y si ahora ejecuto, me pondría en este formato porque es el que le he indicado aquí. No solo eso, lo voy a dejar como estaba, sino que además, si delante de los dos puntos le ponemos una coma, nos permite indicar un padding. Es decir, cuánto tiene que ocupar de ancho esa arena que estás poniendo ahí y a dónde tiene que estar alineado el texto dentro de ese ancho que le indiquemos. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 50 y, por ejemplo, a pi le pongo aquí una coma y le pongo 20, por ejemplo, y ejecuto. Fíjate que aquí mete 50 caracteres y además me lo alinea a la derecha porque es positivo. Y aquí le mete 20 caracteres y me lo alinea a la derecha también. Si quisiera que me lo alineara a la izquierda, le pongo esto, pero negativo. Fíjate, hago así y aquí tiene 50 caracteres, me lo pega a la izquierda y aquí también tiene 20 caracteres, pero me lo pega a la izquierda. Entonces esto es súper útil para poner, por ejemplo, datos tabulares y cosas por el estilo. Entonces tenlo en cuenta porque aparte de poder evaluar las expresiones, puedes hacer cosas como esta también. Vale, otros pequeños detalles para terminar. Por ejemplo, fíjate que aquí dentro puedo poner un poco lo que quiera, que no se va a quejar, pero lo que no puedo es meterle llaves. Porque si le pongo una llave, va a interpretarlo como un comodín y no es un comodín en este caso. De hecho, fíjate que aquí al no tener nada adentro me va a dar un error. Y si esto me da un error de sintaxis porque f no es nada. Entonces, si yo quiero poner algo que lleve comodines, tengo que duplicarlo. Si aquí los duplico y le pongo otra cosa, esto me lo va a interpretar no como un comodín, sino como una única llave. Si yo ejecuto esto, fíjate que me pone aquí esa otra cosa directamente y la doble llave de apertura y de cierre me la transforma en una única llave. Es algo que es importante tener en cuenta. También otra cosa a tener en cuenta es que si aquí, voy a mover esto para hacer un poco de espacio, quiero meter dentro de uno de los comodines dos puntos, teniendo en cuenta que los dos puntos se usan para delimitar dónde empieza el formato, no los puedo meter directamente. Entonces, ¿cómo puedo solucionarlo si necesito hacer algo así? Porque, por ejemplo, quiero meter una expresión con un operador ternario para poder hacer un condicional. Por ejemplo, algo así. Esto que tengo aquí preparado. En este caso tengo una variable años con un valor de 1 y aquí para el mensaje lo que hago es meter una cadena interpolada con un comodín que son esos años, el número de años, diciendo este evento hace un año, dos años, lo que sea. Y para ponerle al año el plural, la S de año cuando es 1 o años, meto en la expresión aquí, en el comodín, un condicional que dice que si la variable años es mayor que 1, le añado una S. Y si no, le meto una cadena en blanco. ¿Vale? Bien, la única forma de poder hacer esto con los dos puntos y que no se queje es metiéndolo entre paréntesis. Si aquí ya quito el paréntesis, fíjate cómo se me queja el compilador y me dice que esto no es válido. Entonces, metiéndolo entre paréntesis me permite definir la expresión y luego aquí si quiero le puedo poner un formato que no habría ningún problema. ¿Vale? Le pongo lo que quiera y funcionaría. Entonces, en este caso, haciéndolo así, si ahora lo muestro por pantalla y ejecuto, fíjate que efectivamente me pone este evento ocurrió hace un año. Si aquí le pusiera un 2, me diría que ocurrió hace dos años. Le añade la S gracias a esta expresión. Con lo cual, podemos incluso utilizar los dos puntos en la expresión sin ningún problema si la incluimos entre paréntesis. En cualquier caso, podemos incluirla siempre entre paréntesis y ya está. Esto aparte es una cadena normal, con lo cual podemos escapear las cosas con la barra o podemos meter un retorno de carro con barra n o un tabulador con barra t, etcétera, etcétera. Pero, si te acuerdas del anterior vídeo, existe lo que se llaman cadenas textuales o verbatín que también podemos combinarlas con esta. Es decir, si yo le pongo una arroba delante o detrás, da igual, el orden puede ser cualquiera, esto se convierte en una cadena textual y por lo tanto la puedo poner, por ejemplo, en dos líneas. Fíjate que no se queja, de hecho le puedo meter esto para adelante y me saldría sangrada, pero voy a dejar así. Y si ahora ejecuto, ves que efectivamente la cambia de línea. Bueno, aquí sale con esto porque tengo este espacio delante. Si la pego aquí, ves que ya sale ahí. Entonces, esto es muy interesante porque con los dos símbolos, el dólar de las cadenas interpoladas y la arroba de las cadenas textuales, en cualquier orden, puedes crear una cadena textual interpolada. Con lo cual tienes una potencia enorme para definir plantillas y que sean legibles, además, combinando ambas cosas. Si esto te parece interesante, al igual que todos los vídeos de esta serie, mucho más interesante te va a parecer nuestro curso online de la plataforma.net y de C Sharp. Con él vas a aprender un montón de cosas potentes como esta que, seguramente, si has aprendido un poco de oído y por tu cuenta, no sabes. Y además, vas a reforzar todos los conceptos y vas a tener una visión muy amplia y muy potente de toda la plataforma.net y del lenguaje. De manera que, luego, vas a poder trabajar de manera mucho más profesional. No dejes de echarle un vistazo en este enlace que te dejo en esta pantalla final. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!